Música Una tarde, sin salida, me creeré Con tantas cicatrices, bocas de ti Sin alas e narices, inevitables No es lo de amor, que lugar tan común Y de vencate Que en la noche se encuentre Nuestro sol por la luz y la luz Otra estrella que se apaga Otro paso de la soledad No es lo de amor, que lugar tan común Irrevejable Que en la noche se encuentre Nuestro sol por la luz y la luz No es lo de amor 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 No es lo de amor